al padre de Valeria que nos tome la comunicación. Señor Sergio Gutiérrez, primero nuestras más sinceras condolencias por esta tragedia por la que atraviesa su familia y le agradezco, nos tome la comunicación, Sergio. Buenas noches. Gracias, gracias. ¿Qué acordaron con las autoridades del municipio con quienes se reunieron el día de hoy, señor? Mire, esta tarde fuimos a ampliar una petición que muy amablemente iniciaron los padres de familia de la escuela de mi hija, donde les pedimos que se mejore la seguridad pública en el municipio, el transporte que sea regulado, esta ruta 40, donde perdió la vida mi hija, desaparezca por completo, y entre otros puntos que se van a ir ampliando posteriormente. Bien. Ustedes señalaban, usted y su esposa, que las autoridades no habían sido lo suficientemente rápidas en la atención de su denuncia cuando usted se dio cuenta que la niña había sido robada por el chofer de esta combi. Me repite la pregunta, es que no hay que hacer el complejo. Fue muy lenta la reacción de las autoridades cuando usted acude a pedir auxilio para que busquen a Valeria. Sí, demasiado lenta. Te indican tantas cosas, te indican que te comuniques a Locatel, que vayas a Capea, que vayas a Olicia en Zahualcóyos. La denuncia toma cinco horas de realizarla. Yo tiempo, tiempo que pude haber aprovechado con mis familiares, la madre de mi hija, para poder hacer algo más por ella. ¿Usted considera, Sergio, que de haber actuado de una manera más rápida, Valeria pudiera haber sobrevivido? Claro que sí. Lo hubiéramos podido localizar muchísimo antes del tiempo que apareció ahora ya sin vida. ¿A qué hora usted decidió subir a la niña a la combi? ¿Y a qué hora se dio cuenta que ella había sido sustraída por este hombre? Mire, en escasos minutos. Yo la subí entre cinco y cuarto, cinco y media en el transporte. Yo le di alcance con mi bicicleta a las unidades porque se iban juntando en la luz del cerrófono en Cuarta Avenida y Torjuana. Y al revisar las unidades, mi hija ya no estaba en ninguna de ellas. ¿Usted se da cuenta de esto y acude inmediatamente a la autoridad? ¿A qué hora tuvo el primer contacto con las autoridades, Sergio? Mire, el primer contacto fue aproximadamente a las 6.15 de la tarde ya con las autoridades que me hicieron favor de revisar cámaras en el T4 municipal. 45 minutos después, usted ya estaba con las autoridades. ¿Y en qué momento se emitió la alerta AMBER? ¿En qué momento empezó realmente la búsqueda? Yo la alerta AMBER me fui a las... me fui a las nueve de la noche, a las nueve de la noche a Catea, al Instituto Federal, a levantarla. También me tardaron ahí casi cuatro horas en poderme levantar la... poder levantarme la alerta. Regreso al Estado Hualcóreo a poner mi denuncia formal en donde le digo que pasan cinco horas. La alerta AMBER del Instituto Federal nunca se activó. Al siguiente día por la mañana fui a Odisea, donde ahí sí realmente la alerta AMBER se activó al momento, pero ya era demasiado tarde. Señor, ya ha sido detenido el presunto responsable. ¿Usted ha logrado identificarlo? ¿Usted lo vio cuando subió la niña? No, no lo ha podido identificar. ¿Qué le pide a las autoridades del Estado de México? Y yo nunca pude ver a esta persona. No vio cuando subió la niña a la combi. Ya está detenido. Actuaron relativamente rápido para su detención. ¿Qué le pide a las autoridades del Estado de México, señor? Bueno, mire, las autoridades del Estado de México, ellos no... ellos, salvo la... salvo la fiscalía, son los únicos que están acercados a nosotros. Hemos recibido más ayuda del municipio, pero las autoridades del Estado de México han callado a esto. Ha habido indiferencia por parte de las autoridades. Los vamos a buscar, señor, y le daremos seguimiento a esta tragedia que les ha tocado vivir y que ha conmocionado a todo el país. Le agradezco, Sergio, y un abrazo. Gracias por la comunicación. Le agradezco su atención.